El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, confirmó que en breve presentará denuncia contra la banda de rumanos comandados por Florian Tudor y sus presuntos cómplices mexicanos. Las pesquisas están muy adelantadas, según una lista que se filtró de políticos y empresarios de Quintana Roo, cuyas cuentas bancarias fueron bloqueadas por su probable vinculación a las actividades ilícitas de El Tiburón. Florian Tudor lidera la llamada banda de la Riviera Maya, a la que se responsabiliza del desfalco de cuentas bancarias de turistas extranjeros mediante la clonación de tarjetas en cajeros automáticos en el Caribe mexicano. En la llamada lista negra están el socio y el abogado de El Tiburón, Adrián Nicolae Cosmin, y Edi Pérez Escobar, el zar de las gasolineras, Ricardo Antonio Vega Cerrador, el diputado local José de la Peña Ruiz de Chávez, y el presidente de la promotora Cancún Boxing, José Alberto Gómez Álvarez. Aparecen también el exdirector del Instituto de Fomento a la Vivienda, Francisco Evadio Garibay Osorio, y la inmobiliaria Cris Antemos, a la cual representa el exdirector de la Policía de Cancún, Jonathan John Mendoza, el notario 37 de Quintana Roo, Naín Gabriel Díaz Medina, y las empresas Tecnología para la Industria de la Construcción y Corporativo de Asistencia en Salud Gama.